El Centro Agrario El Chaparrillo de Ciudad Real no solo está dedicado a la investigación y asesoramiento agrícola. Posee un centro de recuperación de fauna silvestre principalmente dedicado a las aves que se han visto gravemente afectadas por múltiples motivos. Las causas principales, al igual que casi todos los años, habría que destacar las causas de origen traumático, que son la mayoría, pues colisiones con tendido, con vehículo, con vallados, ese es el mayor porcentaje. Luego está en la época estival, hay muchísimos ingresos de pollos huérfanos de distintas especies, sobre todo las rapaces nocturnas, y cernicalos, cernicaloprimilla, es una especie que cría muy cerca de los pueblos y la gente encuentra los pollos y los trae. Una vez que entra el animal, es estabilizado y realizado todo tipo de pruebas para tener una valoración general y tratamiento a seguir. Primero pasa a una UCI para el tratamiento y posteriormente a una zona de cuarentena, donde termina de recuperarse para ser liberado. La mayoría de las causas son humanas y por eso se necesita hacer un llamamiento a la sociedad. Observar a todas estas especies y la maravilla que es tenerlas además en nuestro país, que es especialmente significativo en cuanto a biodiversidad, y bueno, respetarlas como a cualquier ser vivo y bueno, aprender de ellas. Si encuentras un animal de estas características, puedes llevarlo al cuartel de la Guardia Civil o llamar al 112, que pasarán el aviso y los agentes medioambientales se encargarán de recogerlo.